En punto de tema, fíjese que el día de hoy en punto de las 9 de la mañana tomó protesta como nuevo alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller, en el que presentó tanto a su equipo de trabajo como el proyecto que tiene planeado trabajar a lo largo de estos tres años que durará su gestión. En punto de las 9 horas de este primero de enero, José María Fraustro Siller tomó protesta como alcalde de Saltillo, el número 75 de la era moderna. En la sesión de instalación del ayuntamiento, el nuevo Edil brindó un mensaje y propuso al Cabildo su plan de trabajo centrado en cinco ejes que garantizarán el desarrollo, servicios, acciones y obras para los siguientes tres años en la ciudad. El primer eje, desarrollo participativo e incluyente, impulsará el apoyo a jóvenes y mujeres, así como acciones de cultura y deporte. El segundo eje de ciudad inteligente y de calidad buscará convertir a Saltillo en una ciudad más moderna. El tercer eje, ciudad verde, buscará generar una urbe sustentable e impulsar programas para el cuidado del medio ambiente. El cuarto eje de competimos para ganar el futuro, se centrará en la promoción económica y favorecer la diversificación productiva. El quinto eje, de buen gobierno y seguridad pública, versa sobre la transparencia, legalidad y rendición de cuentas. En atención al artículo 63 del Código Municipal, se sometieron a votación y se tomó protesta a Carlos Alberto Estrada Flores como secretario del Ayuntamiento y a Juan Carlos Villarreal Garza como tesorero municipal. Por lo que toca, Lisette Álvarez Cuellar fue aprobada como contralora interina mientras se realiza el proceso de ley para que asuma la titularidad en forma. De igual forma, Federico Fernández Montañez fue asignado como comisario de Seguridad y Protección Ciudadana mientras se realiza su proceso de ratificación. El resto de los directores para las diferentes áreas también rindieron protesta ante el cabildo. Con imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Arturo Estrada.